Por primera ocasión, porque este video en el que se ve cómo trasladan a Octavio Ocaña a la ambulancia después de haber recibido el balazo que le quitó la vida. Entonces recuerden que primero se dijo, entre otra vez, con conjeturas, que lo habían bajado de la camioneta que por eso había una mancha de sangre en el pavimento, que luego lo volvieron a subir a la camioneta y luego vino el 911 y aquí lo estamos viendo en el traslado. Vean ustedes cómo tiene un trapo en la cabeza, una venda, donde se ve cómo lograron o intentaron detener un poco la hemorragia. Aunque el cerebro no tiene demasiada circulación de sangre en cuanto a hemorragia, que si te dan un balazo en el estómago o en lugares donde es más hemorrágico, el cerebro no es así. Entonces, pero vemos aquí cómo está vendada la parte de la cabeza cuando llegó personal médico especializado y ahí está el comentario si llegó vivo o no llegó vivo al nosocomio. No lo sabemos realmente. Pero estas imágenes son fuertes, únicas en este momento, donde se ve el traslado del cuerpo hacia el nosocomio. ¿Será cámara de seguridad o será cámara de alguna persona? Alguna persona puede ser. ¿Cómo han salido cámaras de la C5 de la ciudad? Cámaras desde la caseta. La caseta. El tráfico, como todos iban parados, iban grabando a ver qué pasó, qué pasó y captaban todo esto. ¿Se sabe en qué tiempo llegó la ambulancia desde que ocurrió el suceso? ¿Se sabe qué tiempo transcurrió? No, no se sabe. Y toda la gente ha cooperado en mandar los videos. Pero bueno. Para esclarecer el caso. Pero bueno. Hoy tenemos...